¡Arigato! ¡Mina! Y hoy, como homenaje a esta gran persona, les estaré trayendo 30 datos y curiosidades que quizás no sabías sobre quién, en mi opinión, es y será el mangaka más influyente de todos los tiempos, el maestro Akira Toriyama. Akira Toriyama nacería en Kiyosunagoya, un pueblo rural a las afueras. Allí viviría toda su adolescencia junto a sus padres y su hermana mayor. En este mismo lugar sería donde Toriyama encontraría su pasión por el diseño y el dibujo. A una corta edad, Toriyama empezaría su gusto y pasión por el dibujo, esto gracias a diferentes producciones de la época, en especial a Astro Boy, creación de Osamu Tezuka y algunas películas de Disney, más en específico la película de los 101 Dálmatas. Ya en su época de preparatoria, Toriyama tomaría la decisión de estudiar en una escuela técnica, esto con el propósito de poder estudiar diseño, aunque esto haciéndolo en contra de los deseos de sus padres. Al terminar la preparatoria, Toriyama tomaría la decisión de no continuar con sus estudios universitarios y comenzaría a trabajar a los 20 años como diseñador gráfico en una pequeña agencia de publicidad por dos años y medio. Akira Toriyama renunciaría a su empleo, ya que él comenzaría a odiar la típica rutina de trabajo. En 1977, mientras Toriyama buscaba empleo, este descubrió el Monthly Young Jump Award, un concurso patrocinado por Shoeisha, la editorial de manga más grande de Japón. Toriyama participaría en este concurso en dos ocasiones, primero en su primer one shot a Wawa World en 1977 y luego con Mysterious Rain Jack en 1978, pero lastimosamente no lograría ganar con ninguno. Aún así, Akira Toriyama recibiría una llamada de Kazuhiko Torishima, editor de la Weekly Shonen Jump, este animándolo a que no se rindiera ya que veía potencial en él. Y así, meses después, Torishima llamaría a Toriyama, quien finalmente publicaría su primer manga, este siendo Wonder Island, para la revista Weekly Shonen Jump en 1978. Lastimosamente para él, Wonder Island no captaría la atención de los lectores de la época. Toriyama continuaría ofreciendo distintos proyectos de los cuales muchos serían rechazados. Esta difícil época de su vida por poco acaba con sus ambiciones de continuar como mangaka, pero gracias a otro de sus proyectos, este siendo Tomato Girl Detective, el cual obtuvo un poco de atención con el público, ayudó a Toriyama a conservar un poco de esperanza. Y así llegaría el año 1980, donde Akira Toriyama publicaría su primer gran trabajo, este siendo Doctor Slump, para la revista Weekly Shonen Jump. Dicho manga duraría hasta el año 1984, gracias a la gran cantidad de atención y público que tenía, sin mencionar las miles de cartas de ánimo que recibía diariamente. Doctor Slump lograría lanzar un total de 18 volúmenes de manga, así como también su propio anime en 1981 de 243 capítulos, así como también un remake en el año de 1997, sin mencionar que ganaría el premio Shogaku Kan al mejor Shonen Shoujo Manga del año en 1982. Por el mismo tiempo que Akira Toriyama dibujaba el matrimonio de sus personajes, Senbei Norimaki y Midori Yama Buki, en el manga de Doctor Slump, el mismo Toriyama contraería matrimonio con Nashi Mikami, quien al igual que Toriyama también era una mangaka, aunque ella dejaría su carrera luego de su compromiso y el nacimiento de sus hijos. Es difícil identificar específicamente las fuentes de inspiración de Toriyama para todas sus obras, aunque como mencioné anteriormente, Toriyama realmente admiraba a Astro Boy, así como también se consideraba un gran admirador de Gojira y Ultraman, así como también de los 101 dálmatas de Disney, el cual dejaría a Toriyama impresionado por su gran arte. Igualmente, Akira Toriyama era un gran fanático de las películas de Jackie Chan, en particular la película El Maestro Borracho, la cual influyó bastantemente en él. Akira Toriyama también comentaría que fue un gran fanático de Star Wars, la Guerra de las Galaxias, del cual se inspiró bastante en uno de sus primeros mangas, Mysterious Rain Jack, aquel manga que falló en ganar un concurso de la Shonen Jump. Específicamente, este proyecto fue rechazado por tener tantas referencias a Star Wars, que los editores se empezaron a preocupar por los derechos de autor. Tanto fue su admiración por Star Wars, que durante muchos años pudimos ver bastantes referencias a estas películas en su manga de Dr. Slump, así como un pequeño dibujo que le hizo en la revista Shonen Jump en el año 1999. Después de terminar con Dr. Slump, Akira Toriyama quería más que nada su independencia. Fue por eso que en 1983 decidiría crear su propio estudio, este llamándose Beer Studio, cuyo nombre es una referencia a su apellido, ya que las primeras letras de su apellido, Tori, significa pájaro, el cual es Beard en inglés. Ese mismo año, Toriyama crearía dos nuevos mangas, esto siendo Dragon Boy y las aventuras de Tongpo, las cuales serían los prototipos para la siguiente y más grande creación, Dragon Ball. Y así, en 1984 llegaría Dragon Ball a las páginas de la Weekly Shonen Jump por primera vez. Akira Toriyama comentaría que su principal inspiración en la creación de Dragon Ball fue gracias a su fascinación por las películas de Jackie Chan. Claro está, que fue también gracias a su editor Torishima, quien al ver el gusto de Toriyama por estas películas de Kung Fu, le insistió en crear un manga estilo Shonen inspirado en las artes marciales. Akira Toriyama crearía un manga One Shot llamado Dragon Boy, el cual tuvo buena aceptación. Al ver esto, Toriyama tomaría la idea de este manga. Igualmente, Akira Toriyama comentaría que quería crear algo diferente a Dr. Slump, por lo que esta vez utilizó un cuento popular chino como su principal inspiración. La tan famosa historia, Viaje al Oeste, se convertiría en la guía de Toriyama mientras sentaba las bases de Dragon Ball y modernizaba la historia agregando más artes marciales a la mezcla. Para cuando llegó el primer torneo de artes marciales, Dragon Ball ya era un éxito entre todos los fanáticos, y Toriyama nunca miró hacia atrás a partir de ese momento. Aparte de sus tan famosas creaciones Dr. Slump y Dragon Ball, Akira Toriyama también es conocido por diseñar y crear los personajes del tan aclamado juego Dragon Quest, así como también el videojuego Chrono Trigger. Sin mencionar que Akira Toriyama también crearía el diseño para el juego exclusivo de la Xbox 360, Blue Dragon, el cual obtendría su propio anime poco después. Durante su carrera, Akira Toriyama creó más de 40 series de manga. Igualmente, él siempre ha estado muy preocupado por su trabajo, no dudando en volver a dibujar una y otra vez la misma ilustración porque no la encontraba perfecta. Así pasó muchas noches sin dormir trabajando y a menudo se quejaba de la falta de tiempo libre. Por lo contrario, odiaba detenerse en una ilustración, queriendo terminarla de una sola vez lo antes posible para poder juzgar rápidamente el resultado. A Toriyama se le conocía por su gran amor por los animales. Este mismo durante toda su vida tuvo una gran cantidad de mascotas, entre perros, gatos e incluso distintas aves. Fue tanto su amor por sus mascotas que él mismo llegó a incluirlos en sus mangas, como es el ejemplo de su primer gato, el cual fue inspiración para el personaje del maestro Karin en Dragon Ball. Así como también mucho tiempo después, usaría a otro de sus gatos como su gran inspiración para la creación de Bills, el dios de la destrucción. ¿Sabían que Digimon por poco pudo haber sido diseñado por Akira Toriyama? Así es, pero lastimosamente esto no ocurrió debido a que en ese entonces, Toriyama estaba demasiado ocupado con otros proyectos. Por lo que Toriyama terminaría recomendando a su amigo Katsuyoshi Nakatsuru, quien terminaría haciéndose cargo de los diseños de Digimon Adventure, Zero-Dos, Tamers y Frontier. Akira Toriyama era una persona tímida y reservada a la que no le gustaban las entrevistas. Entre todos sus mangas, incluidos los 42 volúmenes de Dragon Ball, contienen ciertas imágenes de portada que hacen referencia a la vida real de Toriyama. Es principalmente a través de estos elementos autobiográficos que uno puede conocer su vida. La mayoría de las imágenes contienen dibujos de un Toriyama animado creando nuevas ideas de manga o frustrado con su trabajo. Algunas imágenes de portada son fotografías de su vida real, sus mascotas y sus hijos. Akira Toriyama siempre prefirió vivir en zonas rurales más tranquilas donde podía dedicarse tanto a su trabajo como a su familia. Igualmente, el montaje de maquetas era una de sus mayores aficiones. Poseía docenas de modelos y a menudo se encontraba semblando modelos en lugar de trabajar. Akira Toriyama crearía un personaje basado en el mismo llamado Toribot, que haría algunas apariciones en Doctor Slump, las primeras partes del manga de Dragon Ball, en sus animes y películas. Pero antes de crear a Toribot, Toriyama se dibujaría a sí mismo como un pájaro llamado Tori. Para la guía del Dice Enju número 7, la cual es una guía universal de Dragon Ball, Akira Toriyama sería incluido en el directorio de personajes del manga. Toriyama sería describido como el máximo gobernante del universo de Dragon Ball, y un caballero mucho, mucho, mucho más grande que incluso los supremos Kaiosamas. Obviamente, esto sería antes de la creación de Dragon Ball Super, así que si esto fuera actualmente, Toriyama sería mucho más grande que los mismos Zenosamas. Si se preguntan, ¿Quién fue el personaje preferido de Akira Toriyama de entre todo Dragon Ball? Bueno, existen más de uno, ya que el mismo Toriyama comentaría que sus favoritos siempre fueron Goku, Tenshinhan, Trunks del futuro, así como Krillin y Mr. Satan. Aunque este terminaría inclinándose más por Piccolo como su personaje favorito. Igualmente, Toriyama comentaría que de entre todos los villanos de las primeras 13 películas de Dragon Ball Z, Janemba fue su preferido. Mientras, que de entre todas las primeras películas y especiales de Dragon Ball, Toriyama diría que su preferido siempre fue Dragon Ball Z, Bardock el padre de Goku. Aunque al mismo tiempo, Toriyama comentaría que esta clase de historia es la que él nunca dibujaría. Recordemos que este especial no fue hecho por Toriyama. Ahora, sabiendo todo esto, tiempo después, Toriyama comentaría que Yako, el patrullero galáctico, era su historia y protagonista favorito de entre todo lo que ha hecho en el pasado. Gracias a todos sus trabajos, Akira Toriyama terminaría convirtiéndose en gran inspiración para otros grandes mangakas. Uno de estos no es otro más que Ishiro Oda, quien nunca ocultó su gran admiración por Toriyama e incluso como Dragon Ball, fue una gran fuente de inspiración para su más grande creación, One Piece. Esto se pudo ver en su manga, especialmente en el capítulo 519, donde la portada está sombreada en color gris, para conmemorar que One Piece había alcanzado el mismo número de capítulos que el manga original de Dragon Ball. Eishiro Oda lograría hacerse muy cercano a Toriyama con quien lograría llevar una gran amistad. Estos dos crearían un manga crossover entre Dragon Ball y One Piece, este llamándose Cross Epoch. Igualmente, existe una entrevista entre estos dos mangakas, donde se puede ver el nerviosismo de Oda al hablar con Toriyama y la vergüenza de Toriyama al ser tan halagado por Oda. En esta entrevista, Oda comentaría sobre el capítulo en el que Ranfan se quitaba la ropa y como Toriyama había dibujado las axilas más perfectas que haya visto nunca, especialmente ya que en ese entonces Oda practicaba dibujando axilas. Otro mangaka quien lograría inspirarse por Akira Toriyama para su trabajo sería Masashi Kishimoto, creador de Naruto, quien en distintas ocasiones confesaría su amor e influencias por Dragon Ball, así como también comentaría como la creación de su personaje Sosuke y la rivalidad con Naruto fue gracias a Krilin y su antigua rivalidad con Goku. Así también, Kishimoto revelaría que Krilin es su personaje preferido de Dragon Ball, y como dos de sus pertenencias más preciadas, son un dibujo hecho y autografiado por el mismo Toriyama, así como una figura de tamaño real de Freezer. Así como en el pasado, Akira Toriyama recibiría una llamada de Kazuhiko Torishima para no darse por vencido como mangaka, mucho tiempo después Toriyama haría lo mismo con un joven Tite Kubo, cuyos proyectos habían sido rechazados o no terminaban de cautivar la atención del público. Toriyama lograría ver su trabajo y le escribiría una carta diciéndole que no se rindiera. Gracias a esto, Kubo continuaría esforzándose más y más en su más reciente trabajo, y así lograría que su manga Bleach fuera finalmente publicado, manga el cual llegaría a ser mundialmente famoso. ¿Sabían que Akira Toriyama ha usado el mismo bolígrafo durante 51 años? Toriyama compró esta pluma cuando solo tenía 14 años, y ha utilizado la base de esta pluma para dibujar todos los mangas que ha hecho, incluyendo Dragon Ball. Igualmente, Toriyama comentaría que como su oficina siempre estaba tan desordenada, a menudo tenía que buscar su pluma antes de empezar a trabajar. Akira Toriyama afirmaría en una entrevista que prefería contar historias en lugares naturales abiertos y a la luz del día, porque los edificios y la noche tardaban más en dibujarse, especialmente en la serialización de Dragon Ball, donde los plazos eran muy estrictos. Ahora tiene sentido porque no habían tantas batallas en ciudades o por la noche. ¿Sabían que en una entrevista para la guía de Dragon Ball Z, Son Goku Densetsu, se le preguntó a Toriyama a quien prefería más, sea Bulma o a Milk? Aquí Toriyama hablaría más que todo de lo mucho que le aburría a Milk o Shichi, y como en forma de tortura la seguía dibujando. Así que podemos asumir que Toriyama prefería a Bulma. De acuerdo con el mismo Akira Toriyama, la forma de Cell que él prefería era su segunda forma. Lastimosamente para él, tuvo que dejar de usarla para crear la forma perfecta, ya que su editor de ese entonces no estaba muy contento con esta forma. Esto explica el porqué en la película de Dragon Ball Super Super Hero, Cell Max tendría un aspecto bastante similar a la segunda forma del Cell original. Akira Toriyama originalmente tenía planeado terminar Dragon Ball después de la saga de Freezer. Goku realmente lograría acabar con Freezer y luego perecería en la explosión del planeta de Namekosein. Sin embargo, Dragon Ball era tan popular que los editores de Toriyama lo obligaron a continuar, por lo que rápidamente cambiaría sus planes y comenzaría la historia de los androids de Cicel. No sería hasta el final de la saga de Majin Buu que los editores de Toriyama desistirían y dejarían que Toriyama finalmente terminara su historia, y así dejando a Toriyama llevar la vida tranquila que siempre quiso. En conmemoración del futuro 40 aniversario del manga de Dragon Ball, muchos de los más famosos mangakas han dibujado o dibujarán cada portada de todos los volúmenes del manga de Dragon Ball en su propio estilo. Entre ellos se encuentran mangakas como Masashi Kishimoto, Tite Kubo, Yusuke Murata, Koyoharu Gotoge, Hirohiko Araki, Gege Akutami, entre muchos más. Todos ellos haciéndolo no solo en conmemoración a Dragon Ball, sino también en honor al trabajo y legado que nos ha dejado el maestro Akira Toriyama. La partida de Akira Toriyama realmente ha dejado un gran vacío en todo el mundo, y honestamente se siente como si una parte de mi corazón se hubiera ido con él. Jamás pensé que la pérdida de alguien a quien no conocía me doliera tanto. Fue gracias a él, su humor, personajes, historias y mundos que logré ser quien soy hoy en día. Sé que no soy perfecto y que nadie lo es, pero fue gracias a Akira Toriyama y su gran imaginación que aprendí a nunca rendirme, a encontrar humor a cualquier situación, pero más importante, a ser una mejor persona. Y sé que para muchos de nosotros Dragon Ball fue y será más que un simple manga o anime, y por eso siempre estaré más que agradecido. Muchas gracias por todo. Maestro Akira Toriyama La partida de 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 Akira Toriyama